Música Hey que tal banda y bueno pues bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión nos vamos a mostrar el estandarte oculto de la semana 10 en la temporada 8 en Fortnite y bueno pues una vez terminados los retos de la semana 10 nos darán esta pantalla de carga en la cual vemos que el estandarte se encuentra ahí arriba de un camión y abajo de esa como tienda de campaña que está ahí en la esquina superior izquierda ahí la pueden ver y bueno pues ahorita la vamos a ir a ver para que vean exactamente donde es porque hay que buscarla ya que ese camión ahorita no está ahí está un poco distinto del render que ponen en la imagen pero ahorita vamos a ir a verla y bueno pues ya llegamos aquí a lo que es el Sabotín como pueden ver ahí no está el camión ahí está la tienda de campaña pero el camión no está entonces aquí pues hay que buscarla y pues se les va a encontrar en esta parte exactamente ahí ahí debería estar el camión pero bueno no está ahí está la ubicación ahí se las dejo y bueno pues gracias a todos por el video nos vemos en la próxima saludos a todos y nos vemos en el siguiente video chao chau chau Gracias por ver el video.